Yo soy Top de la Industria, y el tema de mi canal es precisamente porque preveo ese tipo de cosas. Mauricio Imay decía que iba a triunfar y que había que darle tiempo. Dos años, dijo Mauricio Imay, no sé de dónde dijo que había que darle tiempo dos años a un jugador que va a los 40 años. Jorge Pietrasanta, ni se diga. También, oh, Oribe. Paco Gabriel, hay que respetar la trayectoria de Oribe. A ver, en América ya no jugaba, ya ni siquiera completó 200 minutos. Venía de situaciones en las rodillas. Su rendimiento había decaído considerablemente, pero en el fútbol se cree que el nombre se va a sostener en la cancha todo el tiempo. No, 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 no. En los medios se cree lo mismo, pero aquí se pueden alargar las carreras. Y un día se acaban. Más los 80, 90 años es el promedio en mi industria. A ellos, después de los 33, se acaban. Pero bueno, ¿quién ha sido de los peores fichajes en la historia del Guadalajara de los últimos tiempos? Y que aquí les tenemos para todos ustedes. ¿Puede haber más? Sí, sí, puede haber más. Puede haber más. Con cierto renombre, pero de esta lista. Oribe Peralta, el Gullit, Reina, Walter Gael Sandoval. ¿Por qué pusimos a Walter Gael Sandoval? Pero en fin, Jared Borghetti, Denigris, Carlos Ochoa, Luis Pérez y Aarón Galín. Hasta faltó Rafa Márquez Lugo o Miguel Zabá o hasta el Cherokee Pérez. Llegó como la gran estrella por la lateral de la derecha. Pero les fue realmente mal a Miguel Zabá. Sí, a Zabá y Rafael Márquez Lugo. Y a Rafa Márquez Lugo. Porque yo recuerdo, por ejemplo, el primer torneo del Gullit, si mal no recuerdo, metió siete goles. Siete o nueve goles. El primer torneo no le fue mal al Gullit Peña. Pero en fin, de esta lista, empiezo contigo, Dionisio, ya que andas de metiche y te quedaste caliente con José del Valle. Te quedaste caliente. Los dos se quedaron calientes. No, hombre, no, hombre. A ver. A mí se me resbala todo, acuérdate. Perfecto. Eres como la mantequilla. Exacto. Como la vaselina. Ok, perfecto. ¿Quiénes son los cinco peores de esta lista y por qué? Tengo claro primero, segundo y tercero. A ver. Primero, segundo y tercero. ¿Quiénes? Primero, Oribe. Oribe Peralta. Sí. Segundo, Jared. Jared Borghetti. Sí, siete partidos de liga, ni un solo gol. Sí, sí. Ok. Tercero, Ángel Reina. ¿Ángel Reina, de verdad? Ok. Ya te agrego el cuarto, Gullit Peña. El Gullit Peña. Carlos, el Gullit Peña. Y el quinto, Luis Ernesto Pérez. Luis Ernesto Pérez. Ah, caray. A ver, explíqueme entonces, ¿por qué ese orden? Bueno, primero, cuando en el tema de Oribe Peralta, que yo por lo menos pensé que a mí había que dar el beneficio de la duda a Oribe de que llegara, de que se pudiera a ver si reivindicar con lo que había pasado en los últimos dos torneos con el América, no fue así. Cuando ves que en los últimos 33 partidos solamente metes un gol, no, 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 realmente es algo que no lo puedes depender, como para no ocupar la primera posición. Después, el tema de Jared Borghetti, que si bien es cierto, llegaba sobre la parte final de su carrera, se esperaba un jugador igual de prosapia, de goleador de prosapia, que pudiera funcionar en Guadalajara. Y Jared mismo lo reconoce, no, anduve bien, me fue mal en Guadalajara, perfecto. El tema de Ángel Reina, que el otro día decía, es que Guadalajara se tiene que fijar en qué clase de jugadores termina llevando y contratando. Y contratando, no cualquier jugador puede vestir la playera de Guadalajara. Bueno, él con todo y el talento que tenía, era muy irregular, era muy indisciplinado y terminó siendo justamente un jugador de los que no tendrían que haber vestido ni siquiera la playera de Chivas, ¿no? Con el América le fue muy bien, terminó campeón de goleo. Sí, fue de lo poco que por lo menos logró. El Gullit y Luisito Pérez. El Gullit, bueno, mucho talento, mucho desperdicio de talento, después del Mundial se terminó cayendo. Y la verdad, nada que ver con las campañas que tuvo con León y con Matosas en su momento. Y Luis Ernesto Pérez llegaba como un jugador que había hecho grandes torneos con sus equipos anteriores. Llegaba, sí, claro, y llegaba como alguien bastión en el medio campo. Y la verdad, igual, de medio para malo el nivel de Luis Ernesto Pérez. Miguel Ángel Briseño, difieres en el orden, difieres en estos jugadores con cuerdas, ¿cuál sería el tuyo? Yo pondría uno a Oribe porque es realmente, bueno, además lo tenemos muy fresco, ¿no? Lo de Oribe, sí, es terrible porque venía con cierto cartel todavía, ya también algo de declive con América, pero sí había razones como para pensar que con el tiempo podía hacer bien las cosas, no le fue bien. ¿Cuál es? Sí, lo voy con el uno. Dos, yo pondría a Reina por la cantidad de conflictos que acarreó Ángel Reina también a la institución. Pondría tres a Jared también y pondría en lugar de Luis Pérez a Walter Gael Sandoval porque se hablaba mucho de la esperanza de un jugador joven que podía crecer y demás y no sucedió absolutamente nada con él. Salvo esos cambios, estoy igual que Dionisio. Pues Ángel Reina en segundo lugar, Jared Borghetti tercero, Carlos Gullit el cuarto. Ah, no, perdón, Gullit tres y Jared cuarto. Ah, Jared cuarto. Jared cuarto y Gael. Walter Gael Sandoval, pero en serio había indicios para pensar, Miguel Ángel Biceño, de que Oribe, que no había ni completado. Habías que dar el beneficio. Había razones porque estamos hablando de hace dos años y medio. No, no, no. Pues es un tipo que había hecho muchos goles en América. Sí, pero su torneo venía para abajo. Por eso, pero... A sus casi 40 años. Por lo menos que sí, a ver, después de los goles se dijo, puede aportar al vestidor. ¿Y qué aportó? Me parece que tampoco aportó eso, pero sí el liderazgo de Oribe y la manera en la que había ganado cosas en el fútbol mexicano, sí te daban esperanza de que podía suceder eso. ¿Qué hizo el liderazgo de Oribe? Bueno, pues no me puedes decir que un jugador que mete goles en mundiales y en Juegos Olímpicos, que no le puede transmitir algo a los jóvenes mexicanos, Álvaro. Es que, a ver... No sucedió, pero sí había razones para pensar que podía pasar. Habían pasado siete años de los Juegos Olímpicos. ¿Siete años? Pero no llegó de 40. Pero eso no se evapora. O sea, eso ahí está. Pero tenemos un mal, creo yo, en general en el fútbol, muchas veces en el deporte, de medir las cosas por el pasado y poco por el presente. Yo soy un convencido, ayer lo expuse acá, que lo de Oribe solo podía ir a peor en Chivas o en el equipo que se fuera. Si había dejado de ser titular en América era por algo. Había además un momento físico natural en la carrera de Oribe Peralta, ya hacia abajo. Era normal. El Oribe, dos años después de Guadalajara, solo podía ser peor futbolista del que había estado en América. No había ningún argumento para pensar que esa historia podía ser de éxito. Yo dejo a uno, a Oribe Peralta, en ese sentido. Creo que hay responsabilidad compartida. Ayer me discutían en la mesa. Pues es que si te ponen un contrato, pues quién va a decir que no. No, no, no. Yo creo que está... No, para mí no. Yo creo que está en cada uno y eso no lo podemos escuchar. Pero entonces para ti ningún jugador veterano... Pero eso está en cada quien. Tú tienes que saber, tú tienes que saber reconocer si vas a poder cumplir lo que te están poniendo en un contrato, por más jugoso que sea. Y me parece que Oribe tenía que haber sido el primero en saber que no iba a poder con esa razón. Pero él pensó que sí podía. No, no podía decir alguna cosa. Es que vuelvo a lo mismo. No había ninguna razón para pensar que podía. Ninguna. Sí, sí había, sí había razones. Bueno, pero es que en América... Pero es que en América no me ha dicho ninguna, me hablaste de los Olímpicos. De 2012. En América era distinto. Sí, de 2012. En América era distinto, Ricardo. Bajo ese argumento... Como en 2019, Miguel. Bajo ese argumento, para ese argumento... Bajo ese argumento... Como en 2019, juzguemos al futbolista por el presente. Escúchalo, Ricardo. Bajo ese argumento, para ti ningún jugador mayor a 35 años podría destacar en el fútbol. Mentira, Cristiano. Bueno, ese es mi argumento. Ese es mi argumento, Ricardo. Porque tú dices, ningún jugador puede ser mejor de lo que ya fue antes. Eso es lo que tú dijiste. Sí dijiste eso. No había razones. Sí dijiste eso. No, yo dije que en el caso de Oribe no había ninguna. No, 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 sí especificé en el caso de Oribe. No había razones para pensar que el Oribe puede ser mejor de lo que ya fuiste. Es que no lo dijiste. Lo entendiste mal. Yo dije que en el caso de Oribe... Tú lo expresaste mal. En el caso de Oribe no había razones para pensar que se produjeron mejor jugador. En el caso de la América lo entiendes. Por los delanteros que tiene América. Pero en el caso de Guadalajara dices, bueno, acá va a tener la continuidad que ya no tuvo en América los últimos dos torneos porque había otros delanteros con mejor momento. Y lo que había en su momento en Guadalajara, uno decía, nadie era mejor que Oribe. Nadie era mejor que Oribe. Y poniendo que ese beneficio de la duda, que no sé por qué, pero Ben, Miguel y tú, Dionisio, fuera cierto, había muchos, que a la fecha incluso siguen diciendo si Oribe se tendría que ir a la MLS o hacia otro equipo en la liga, que seguían diciendo, bueno, le fue mal el primer torneo, demos de chance al segundo, demos de chance al tercero. ¿Cuántos técnicos pasaron en Guadalajara? No lo puso a jugar nadie. Nadie. Porque no había argumentos para pensar que Oribe se tendría que ir a seguir diciendo una bola importante. El primer torneo sí jugó, que es la mayor cantidad de minutos lo hace en su primer torneo y fue un fiasco, y fue un fiasco. Fue el de Tomás Boy, siguió Tena, siguió Bucetich. Total, Oribe Jaret, Bully, no era un fichaje tan descabellado. Había que darle el beneficio de la duda. Lo descabellado fue la cantidad de dinero que llegó a ganar. Porque, a ver, dime qué centro delantero mexicano que tenía Guadalajara, bueno, perdón, Guadalajara, era mejor que Oribe. Había demostrado ser mejor que Oribe. Solamente quizá. Hubo un error desde... Quizá la han pulido porque terminó siendo campeón de goleo. Hubo un error desde cómo se pensó el fichaje. Pero si comparas la carrera de pulido también con la de Oribe, nada que ver. Hubo un error desde cómo se pensó el fichaje. Y ahí estaban las palabras que escuchábamos de Oribe el día de su presentación en Chivas. Vengo a garantizarle goles y aportarle goles. Entonces, ¿cuántos títulos de goleo tuvo Oribe? Decepcionó, decepcionó. No, 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 contéstame. ¿Cuántos títulos de goleo tuvo Oribe en el fútbol mexicano? No, pero era un jugador que te respondió y metía goles. Hubo torneos de 10 goles. No era un goleador, Chivas, estaba confundido desde eso. Si no era un goleador, entonces América no lo contrataba. Tampoco para defender ese argumento, me puedes decir, porque entonces no debía haber llegado a la América. Y en la América sí lo defendiste. Si Oribe no es goleador, entonces estamos perdidos, Ricardo. Porque América llegó a cumplir otro rol, no era su obligación. ¿Era meter el de los goles de la América? Era generar en ataque, claro que sí. Ah, por favor, generar. Era un generador de fútbol en América. No, 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 mis muchachos, qué bueno. No, qué generador, por favor. Generador, cuantemos blanco, no Oribe Peralta. ¿De qué me estás hablando? Niveles cada uno. Si Maradona y Pelé, a la edad de Oribe, ya estaban retirados, ¿qué le hacía pensar a Oribe que él podía seguir? ¿Qué le hacía pensar? Bueno, ya no dio el resto de la lista. No, dale el beneficio de la duda, piden Miguel y Miguel. Ya no dio el resto de la lista porque se ensañó con Oribe Peralta.